Para Poste abajo para Xenna Capel Puede ajustar el partido Si, 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 yo también creo lo mismo Ya que tiene buenas jugadoras Que buena defensa Xenna Capel Pero otra Paula López, Paula López Pues claro, estamos viendo El banquillo totalmente Ahora sí que está totalmente Y fue una buena buena Canasta con la zurda de Xenna Capel 9-12 Para el Barça Pelota a Xenna Capel Busca el mano a mano, no lo encuentra Xenna Capel Que bien Xenna, por fuerza No lo encuentra, rebote para Guerrero Sin ninguna duda Ha sido por parte de la visoria maresma Camil Martínez con 7 de valoración Pero Xenna Capel Haciendo un trajo bajo los aros Con rebotes y con los 4 puntos que lleva Pues lleva ya 5 de valoración Y por el Barça Zebic, Zebic a Vintu Vintu que viene a Xenna Xenna cojela Xenna cojela Xenna cojela Que estaba sola Xenna Lástima Porque era una jugada fácil para notar Pero no la ha podido coger Buena defensa del Barça Están acelerando Qué lástima No, no lástima No, no lástima Que la tenemos Pero otra Pasa No, lástima Qué jugadón Qué jugadón A Zebic Zebic le da el balón a Xenna 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 Iba a decir Xenna, júgatela Lo que ahora tendría que decir Xenna coge el balón y júgatela Porque le hemos dado 4 balones al poste bajo Y no ha podido recibir ninguno de los 4 Qué lástima Porque Xenna está haciendo un muy buen trabajo defensivo Pero está a Canella Canella Pero está a Zebic Que quiere coger la batuta Qué bien Zebic Vamos Xenna Vamos Xenna A Kappel Kappel Basket, basket, basket Ganastón de Xenna Kappel Es lo que necesita Ambizoria Mataró Maresma Que sus jugadores interiores también anoten Exacto En los otros partidos Eso se veía reducido Y parece que hoy Xenna Sobre todo está dando la cara No hay 3 segundos por favor El Barça ahora corre Pelota a Wolf Pelota a Wolf Buena defensa Buena defensa Buena defensa De Xenna Kappel Tapón a dos manos Pau a pies parados De Xenna Kappel A Wolf Sí Este fin de semana A un tal Iván Zarco Le metieron uno igual Pues pelota a Wolf Pues pelota a Wolf otra vez Ideas tan claves en ataque Pelota Esbic Que está cogiendo las riendas De equipo ofensivas Pelota Agenda Ambizoria Ambizoria El millor consell Ambucas Y economistas Mataró 9-3 7-9 9-1 80-90 Ambizoria Truca No hay bote para Xenna Kappel Pero Es que yo creo que llega Yo creo Que el hábito principal Se está dando cuenta Hemos fallado otra vez Otra acción fácil Julia rueda la nota Más 10 Más 10 Pues no No ha venido Ha venido un tapón Del Barça Hemos de ser mucho más duras Estas entradas Bajo Laro A Camila Martínez Pierde el balón No rebote Capel 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 50-62 Del partido Nos vamos creo Con un regusto amargo Porque es otra derrota Pero sí Final del partido Nos vamos creo Con un regusto amargo Porque es otra derrota Pero sí Con buenas sensaciones Final del partido Ambizoria Mataró Márezma 56-69 Barça 69 Para mí La MVP del partido Para mí Ha sido La jugadora De ambizoria Márezma Zevic Por conjunto local Por el conjunto visitante Rakovic Ha hecho un gran partido También Ainhoa López Al final del partido Y Marta Canella Con su gran experiencia Pero Bernejo También ha hecho un buen partido Final 56-59 Aquí en Mataró Hasta la próxima